¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos, estamos de regreso, nos encontramos aquí en el fabuloso número 8, aquí es donde vamos a empezar la búsqueda, aquí es donde vamos a empezar nuestro recorrido, vamos a empezar revisando estos botes de basura, este es el número que lo identifica, estos contenedores, estos botes de basura son súper maravillosos, encontramos muchísimas cosas aquí, vamos a ver si esta ocasión no es la excepción, empezamos revisando de este lado, aquí donde hay muchos desechos de colombia, comida miren, puro papel, en los videos anteriores, en los dos videos anteriores encontramos muchísimas cosas de este lado, quiero mover nada más esas dos bolsas y cerrarme que no haya nada, cruz desechos, hasta abajo lo mismo, ahora echaron bolsas de basura de este lado, miren, todo esto no debería de estar aquí, hasta abajo cartón, cajas vacías, material de construcción ahí del lado, vamos a ver este lado, los desechos de comida miren, esta bolsa va para aquí al lado, y vamos a echar otra de plástico más para allá, una bolsita llena de hojas, otra bolsa va para de aquel lado, bolsa de papel, hay mucho desperdicio, vamos a ver esta cajita que tiene, vean, aquí está el tesoro, aquí está el tesoro amigos, vean, la cantidad de mascarillas empaquetaditas que hemos encontrado aquí, le han quitado la etiqueta en la tienda, vean, chulada de cosas que estamos encontrando aquí señores, mascarillas de todo tipo, para todas las edades, de todos colores, de todos sabores, vean estas, vienen en una bolsita, ya en mucho tiempo ya no las están usando, y en muchos lugares ya no las están requiriendo, pero en algunos otros lados las están volviendo a poner, miren esta belleza, entonces todo esto se puede volver a reutilizar amigos, vean estas que están aquí, de una marca muy conocida, de colores, creo que estas son para niño, y hay un poquito de todo, todo esto está empaquetado, todo esto está nuevecito, vamos para adentro, miren porque yo creo que ya se salieron, y han tirado toda una caja completa, vamos para adentro sin pensarla, vamos a tener cuidado porque hay muchos líquidos, tiraron la bolsita, miren, está un poco rota, yo me la voy a llevar, y aquí hay más cosas, miren, esto está completamente mojado, está roto, lástima, era una chulada de cosas, aquí hay un trajecito para bebé también, este solo tiene una pequeña mancha, este sí se va con nosotros, y vean la cantidad de mascarillas, todas las que les voy a echar de este lado, las manos llenas, ahí va otra, ahí va otra, otro puño, de este lado vamos a rescatar todas las que, las que están aquí, y para de este lado también, no vamos a dejar nada, vamos a echar estos desperdicios para de aquí, este lado, hay líquidos, hay que tener cuidado, hay algunas tazas rotas acá, esta está buena, es de Halloween, esa no la llevamos, aquí hay algo, miren, aquí debajo, este es un juguete, creo que le faltan los dardos, es un tipo arco, vamos a ver si salen, lo que lo complementa, ahí lo echamos en la bolsita, de este lado, miren, un platito, se rompió, hay muchos vidrios, esto de aquí, miren, estas, voy a echar estas cajitas, todo esto es, este, son pequeños, sobrecitos de té, vienen en una presentación, muy bonita, ahí dentro debe tener, la bolsita de hierbita, depende de qué sabor sea, le la ponemos, aquí hay otras mascarillas, le vamos a echar acá la bolsa, alimentos abiertos, está bueno, miren, es un paquete de caramelos, para el café, están súper buenos, agarran un buen sabor, y esto un paquetito de, de cremitas, miren, un set de cuatro, vamos a ver qué es esto, creo que esto está, está roto, uh, lástima, está roto amigos, la tapa también, la tapa está chula, pero se rompió, aquí en la cajita, donde han tirado, muchos vidrios, hay unos bonitos adornos, vean esto, está manchado, este no es problema, aquí de este lado, hay un pantaloncito para bebé, vamos a echar todo en la bolsa, y aquí de este lado, está otro venado, miren, vean esta chulada, adornos que no se van a utilizar, ahorita en, en navidad, en estas temporadas, se empiezan a tirar todo, todo lo de navidad, todo lo de año nuevo, vamos a rescatar, todos estos pez, y todo esto, muy bien, está roto, duros vidrios, un shortcito amigos, es una, una pijama, va para la gana, y aquí hay que rescatar, dos tazas, miren, estas dos, son las que están, de este paquetito, miren lo que rescaté, son dos tazas, muy buenas, las echamos aquí, con cuidado, que no se rompan más, una bolsa para aquel lado, empezamos a mover, ahí hay más mascarillas, son las que se han caído, esta bolsa la vamos a echar para allá, es unicel, hay muchas cosas rotas acá, miren, vean este adorno, está chulísimo, también miren, costaba 10 dólares, es muy caro, alimentos abiertos, más paquetes de mascarillas, de este lado, los cuales vamos a echar acá, dulces abiertos, aquí hay dos paquetitos, más de, de té, y hay unas uñas, miren, con la decoración de Halloween, van a la bolsa también, vidrios van para aquel lado, y aquí abajo hay puros desechos de comida, hemos revisado completamente, esto es lo que está roto y está manchado, para que no se rompan las cosas, vamos a ponerlas aquí afuera, lo primero que nos estamos llevando, y esta súper caja, de puras mascarillas amigos, en algún momento, se van a volver a utilizar, miren, este gnomo estaba chulísimo, está hecho pedazos, desechos de comida hasta abajo, aquí algunos, algunos metales, de alguna cocina, desechos, desechos, y para abajo lo mismo amigos, de este lado no hay nada, está revisado completamente, el tesoro aquí está, ya está listo para irse con los otros, y vamos a ver acá, hay que regresar bolsas para de este lado, plástico, desechos de comida, una más, vamos a aventar una para de aquel lado, que no hay nada, vamos a mover estas bolsas, y si no es necesario, no nos haremos más, estas bolsas grandes, que ocupan mucho espacio, las cuales tienen puro plástico, papel, no hay nada, el tesoro estaba de aquí al lado, no hay nada amigos, vamos para afuera, hay que dejar en orden, se ha salido un poquito de basura, de las bolsas que hemos aventado, nuevamente me voy súper contento, este número 8, es súper fabuloso, déjenme poner las cosas en la camioneta, y nos vamos a los siguientes, acompáñenme, no se pierdan lo que pueda salir, en los siguientes contenedores, así que denme un segundo, y continuamos, continuamos amigos, vamos a revisar esos contenedores, vamos a ver qué encontramos, vamos a ver qué, ha tirado la tienda, vamos a ver qué podemos rescatar de aquí, una bolsa de desechos de comida, y hay una maletita, miren, pero está súper rota, ya está muy maltratada, le falta una llanta, desperdicios, cartones de ese lado, vamos para este lado, hay que subir la escalerita, aquí hay que abrir la tapa amigos, para que entre más luz, aquí está miren, aquí hay muchas cositas, vamos para adentro, sin pensarla, vamos a ver qué rescatamos de aquí, y como siempre, pues ya saben, yo traigo una, traigo una bolsita, para guardar lo que vayamos sacando, no sé ni por dónde empezar amigos, nos vamos en orden, miren un adornito para navidad, son como pequeñas tarjetitas, ahí las trae dentro, paquetes vacíos, aquí hay un cuadrito, miren, está completito, de este lado hay paquetes, miren, de estos, son para verano, son protectores solares, algunas son cremas, y algunos jabones para manos, hay un paquetito, de este lado hay otro, paquetito de chanclas, de este lado, hay otro paquete, todos nuevos sellados, paquete de gazas, miren, completito, a ver si caben las cosas ahí, en la bolsa, de este lado hay otro, antes de que empezamos a mover todo, y de este lado hay otro, aquí hay una cajita, tal vez aquí echemos pequeñas cosas, estuches de lentes, de este lado hay un corta uñas, de este lado hay otro, miren, se han mojado un poquito con los líquidos que se han derramado, este paquetito de gazas lo vamos a poner ahí, miren, aquí tiraron plantitas, están todas rotas, están marchitas, me gustaría salvarlas, pero, no, ya están muertas, miren, yo creo que son de las que no se vendieron en la tienda, de este lado miren, hay otro, otro estuche para los lentes, ahí está, y vamos a mover todo esto de acá, y ahorita lo vamos a ir buscando hacia allá, de este lado desechos de comida, hay otra bolsa debajo, nuestras cosas que vamos rescatando las ponemos ahí, ponemos esas cajas de cartón de este lado, todas estas ocupan demasiado espacio, una super hielera, tiene paquetitos adentro, miren, de estos que se congelan, esta por supuesto que no la llevamos, ahí está al alcance de la mano, aquí debajo hay más, más de estas plantitas ya marchitas, es una tristeza verlas aquí amigos, me hubiera gustado rescatarlas, vamos a mover todo esto, con esta basura, para no se nos caiga nuestra bolsa, cuidado con esto, miren, líquidos, que echaron así completamente, más bien vasos completamente llenos, desechos de comida, miren cuántas plantitas, todas muertas, marchitas, algunas rotas, otra caja de cartón, otra de ese lado, y aquí hay líquidos amigos, miren, un paquete de toallas femeninas, lo que está roto es el empaque, lo demás está bueno, miren, una bandana para el pelo, y de este lado, miren, un paquete de plantillas, estas están súper buenas, miren, supuestamente para quitar el dolor del talón, o de las, de los pies, vamos a mover con cuidadito esto, pero antes vamos a revisar, que acá ya no haya nada, los desperdicios, empaques, esta bolsa, que tiene puros desechos, va para aquel lado, papeles, y casi, casi estamos terminando, aquí está nuestra bolsa, que no se nos pierda, y unas pequeñas tarjetas, las vamos a echar, seguramente, o probablemente puedan tener este, un poco de crédito, aquí está lo que nos estamos llevando, miren esto, y esto de acá, miren esto, un estuchito para echar pastillas, para todos los días de la semana, desechos de comida, más desechos de comida, aquí hay algo, esto que es, miren es un compartimento, para poner en el carro, y echar más, más cosas, así como se puede ver en la imagen, va directamente a la bolsita, de este lado hay más pequeñas cosas, creo que también es parte de esto, miren, y se colocan en el carro, o en el aire del carro, una bandana más, para el pelo, aquí está otro complemento, miren, lo que encontramos es esto, y estas dos pequeñas piezas, creo que son, o están diseñadas, para poner pequeñas, cosas que venden en ciertos supermercados, como ketchup, y mostaza, algo así, miren, paquetito de jugos, se debe haber derramado alguno, no, no son jugos, son pequeñas gomitas, el empaque se queda, está dañado, y lo que nos llevamos es esto, un pequeño tapón, para el fregadero, para el zinc, para el lavabo de la cocina, y en el último rincón, hay puros empaques, hay cartón de este lado, y en, y en el último rincón, nada amigos, aquí está la bolsa, que nos vamos a llevar, vamos para afuera, y esto es lo que nos estamos llevando, déjenme, dar dos vueltas al carro, y quiero llevar esta bolsa, la cajita, que salieron aquí de cosas, y la hielera de unicel, que está súper buena, así que denme un segundo amigos, nos vamos, continuamos con el siguiente contenedor, vamos a los que siguen, para finalizar, hay que revisar estos contenedores, estos súper botes de basura, son igual que el número 8, en estos contenedores, encontramos muchas cosas, muchas cosas que tiran las tiendas, de diferentes productos, de los que se venden aquí, en el centro comercial, empezamos revisando aquí, de este lado, miren, aquí hay unas cajitas, están vacías, ahí abajo está otra, vacía, puro cartoncito, ahí de ese lado, miren, desperdicio de vasos, botes, todo eso, seguramente de una fiesta, vean, acá está el tesoro, esto que es, vamos a ver, de qué se trata, miren, son globos, del equipo, de los Rams, de Los Ángeles, deben de ser, como tipo, balones americanos, no, dice aquí, que son, dice que son cascos, amigos, es un globo, en forma de cascos, de estos, de fútbol americano, del equipo, de Los Ángeles, creo que aquí, hay otra caja, no, esta está vacía, lo que está aquí adentro, está vacío, vamos para adentro, sin pensarla, vamos a rescatar, todo esto que está aquí, para empezar, miren, la primera cajita, que se viene, llenita, hemos tenido mucha suerte, que no los han roto, cada paquete, no sé si es, un globo individual, no, miren, trae 10 piezas, 10 globos, de, este, también son cascos, de los Rams, no, estos son, son balones, algunos son, son cascos, este también de acá, este paquetito, son balones, creo que todo lo que viene aquí, es de lo mismo, y hemos tenido suerte, que no los han roto, hay veces las tiendas, las tiendas rompen todo, para no rescatarlo, para que la gente, no lo, no lo rescate, y no se haga la, la reventa, en este caso, nosotros, somos afortunados, vean, de este lado, hay otra caja, vamos a sacarla también, amigos, y creo que vamos a llenar, estas dos, miren, vamos a, tratar de acomodar todo, a ver si cabe, cabe en una solita caja, y quiero revisar, miren, porque, todo esto, tampoco lo han roto, o esto dice, que es un globo, en forma de, de una camiseta, del equipo, aquí hay más, creo que tienen un número, miren, venga, para acá, esto, todos estos paquetes, este otro, que está aquí, este otro, y aquí hay más, porque tiraron dos cajas, completísimas, esta ya se llenó, voy a ponerla aquí afuera, es la primera, que estamos rescatando, y de este lado, hay otros paquetes, miren, estos globos, son diferentes, estos son en forma de balón, son las figuras, de un balón, de fútbol americano, otra cajita, y de este lado, miren, también hay unos, creo que son un poquito diferentes, no dejan de ser, del mismo equipo, pero unos tienen, la figura, lo vuelvo a repetir, de un balón de fútbol, o miren, hay uno de otro, de otro equipo, de este lado, a ver, una de adema, creo que le falta una letra, aquí hay cosas de fiestas, desperdicio de comida, vasos, empaques, de estas cosas, que utilizan aquí, en las fiestas de la tienda, están, hay cositas rotas, para de este lado también, miren, todo esto está, está hecho pedazos, de aquí abajo, desechos, bolsas, las bolsas negras, son del dentista, ya saben, y pondremos, esta segunda caja, aquí afuera, desechos del dentista, bolsas del dentista, otra más, esta si es de la tienda, miren, vamos a revisarla, la cual tiene, puros empaques, de globos vacías, globos que ya fueron vendidos, plástico, plástico, voy a revisar perfectamente, no quiero, no quiero dejar pasar, ningún paquetito, de globos, plástico, plástico, la bolsa del dentista, y en el último rincón, nada, ha sido todo lo que rescatamos, vamos para afuera, y lo curioso de aquí, no sé si se dieron cuenta, este contenedor está movido, casi regularmente, está así en vertical, y ahora los encontramos, de diferente manera, ha sido una enorme búsqueda amigos, rescatamos súper buenas cosas, déjenme subir estas cosas, a la camioneta, y continuamos, pero amigos, como pueden darse cuenta, he subido las dos cajas, de cosas a la camioneta, mil gracias a cada uno de ustedes, por ser parte de este nuevo hallazgo, por ser parte de este recorrido, aquí es donde termina la búsqueda, yo soy Nico, no te olvides apoyar al canal, dejando tu manita arriba, suscríbete al canal, si no estás suscrito, y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video, de los que estemos subiendo, bonito fin de semana, te desea tu amigo Nico, tu feliz servidor, de este canal, sin más que decirle, añadirnos, me despido de ustedes, nos vemos en la próxima, gracias, adiós,